Hola, soy Ana Lanama y los invito al teatro a divertirse con la tropa Las Curay, con el elenco original de Mi Corazón es Tuyo. Centro Cultural Teatro 1, 3, 4 y 5 de abril, 11 y 1 a 30 pm, boletos en taquilla y Ticketmaster. Ahora, en teatro. ¡Ay, qué chido, Ana!